Museo Thyssen-Bornemitsa. Tiziano. El retrato de Antonio Anselmi. El género del retrato también se ve renovado por Tiziano y a la muerte de Rafael se convirtió en el retratista más solicitado de la época. En el retrato de Antonio Anselmi, escrito y amigo del artista y senador de la Serenísima, podemos apreciar su maestría para captar la fisonomía y el carácter del retratado. Cuadro de gran sencillez intensifica la fuerza expresiva con la oscuridad que rodea al rostro, llevando al extremo la tendencia de realizar los retratos sobre fondo oscuro y preconizando con ello los nuevos valores del barroco. El rostro, casi de perfil, está iluminado por un lado, con una pincelada suelta que crea las formas a partir del color. El resto de la imagen está apenas esbozada, fundiéndose con el fondo.